¿Eh? Hay que ir a hacerle madre Esa mamá me mató Vamos, vamos ¿Te pones perro? ¿Pero todo? Todo de negro, todo de negro acá Hubo al seminario Pues que tenga suerte, oiga, porque no lo conozco Vámonos, vámonos, sí, hermano ¿Ya me va a apagar o qué? ¿Vamos a tocar la sierra, güero? ¿Vas a estacionarme? No es de hule, cabrón, no comió lina Vámonos, ¿Dónde se verga? A ver, ¿Diama la va a regresar? A llorar a otro lado, oiga, ¿no crees? A llorar al panteón, a llorar al panteón Ey, ey, ey Por favor, no me interrumpa, estoy hablando con el señor Tranquilice, eso, oiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Ule ¿A poco va a ser eso rodeado de todos los otros? Oigan, tranquilo Pues, ¿qué me puede pasar? ¿Ya llegó su mayato o qué? A ver ¿Qué me puede pasar o qué? Pues, es que ahorita Hace como quince minutos llovieron hostiazos, eh Cuidado, no va a ser que nos caiga aquí a todos Ah, es una amenaza contra un oficial de policía Le digo que está lloviendo No se ponga muy loco Es una precaución, señor Ok, pues tranquilos todos, que yo no vengo a hablar con todos, no más con él Pues todos andamos con él Todos somos unidos, ¿cómo ven? Todos somos migan Aunque me vea blanco, pues ve negro por dentro Yo a usted lo veo muy güerito, señor Te recuerdo que hay cuatro gigas Yo a usted lo veo muy pelo largo ¿Está ofendiendo la raza blanca o qué? No, sino que... Sino que ese... Se dijo a... ¡No, no, no! ¡Racista! A ver, a ver Este señor se dijo a sí mismo Nigga Y yo lo veo blanquito A eso me refiero Se quiere ir a nadar, se quiere ir a nadar Si va Le doy un hostiazo ¿Eso qué significa? No ¿Quieres saber? Si lo aquí viene al monte La verdad ¿Ya te quieres saber? ¿Seguro? Una alberquita Tenemos una beach party ¿Seguro? No, no, yo no vengo... ¿Seguro? Si quieres saber, a ver Si quieres saber qué significa Yo se lo demuestro con mucho gusto A ver Pásalo, pásalo ¿Quieres saber? ¡Pírame ahí... ¿¡Que onda Ivan? ¿Quieres saber? ¿Que onda? ¡No! ¡Mamá! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Corre de un hombre, corre de un hombre! ¡Jajajaja! Vienen a... Vienen a... Los barcos piratas A querer robarse el petróleo ¿Sabe que yo soy negrito? Quiero hablar con el oficial con el oficial a cargo chico porque tengo a mi hermano el otro negrito si no estamos de acuerdo con esta oferta andale que tu mano vas a dar? que tu mano vas a dar? yo que te esta hablando mijo no tenemos ni un regimen nos van a dar trabajo no 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 tenemos que salir limpios de ahi es que rodearla rodearla este este ocupamos ay cabrón se ha muerto uno como le vamos a hacer se queda muerto wey si 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 vamos a arreglar una fuga de gas hay que dejar de revivir cuando no hay meses traen código penal no hay ninguna lanchita wey ah vamos por el no 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 ocupo una lancha wey al amphibio menos que lo dejemos ahí parado en cierto lugar no hay una lanchita wey ocupamos una lancha a tener abajo wey así ya cuando tenga el dinero me aviento a la verga guardo el dinero abajo wey y me subo wey acabo es que estos vatos no van a saber que pedo wey abajo del agua hay que poner esa madre para tener empresas wey acá escondidas wey ponerle Pemex acá nomas de si a la verga explotó algo aquí si wey un camionero se cayó en trailer se cayó en trailer se le pongo gas al helicóptero ah pues este de acá asi me aviento yo wey una pinche motone un jetski una mamada ah eso te de abajo wey tienes helicóptero si tengo el mas chingo oj yo voy a ir a ver si puedo sacar un barco wey no wey pero que vamos a decir para no cagarle que nos vamos a decir cosas diferentes vamos a decir wey una fuga petrolera esperase wey si 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 entonces vamos a arlar una fuga si nuestra empresa se llama Petromex los santos Petromex trabajamos en Petromex los santos venimos a arlar la fuga de petro... del petróleo que se ha derramado el derrame de petróleo para no dañar a las gaviotas a las gaviotas y tortugas marinas wey pero no te vas a poder subir acá por que acuérdate la plataforma no puedes subirte por abajo ay wey es el pedo wey la bajo o no pero así nos vamos un helicóptero y una lancha y una lancha porque acuérdate que nadie puede estar afuera de la de donde? ah pues vámonos wey márcame el punto nadie puede estar afuera de que? el que va de copiloto márcamelo a mi tambien es correcto jajaja ese quedo el es correcto del cuervo wey hasta en la escuela lo traia yo wey no les decías ah te pones perro jajaja eso me falta eh es que nadie se me había puesto perro en la escuela jajaja soy un estudiante ejemplar jajaja pero en el payem lo voy a levantar y le voy a cortar los dedos pregúntale el pinche al señor van el señor van ay wey este puto anda al tenor este wey ahorita dice dice wey tírenme pat la mataron jajaja es que es un anti roll wey supone que ya había olvidado todo eso y sigue chingando wey ah cabrón se ve en oscuro el stream wey jajaja 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 pero se ve con madre poppuna jajajaja bueh, aqui veo todo oscuro pero para tras la ciudad se ve chingón jajaja 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 ¿Van a parar los dos helicópteros donde mismo, güey? ¡Páralos! ¡Arriba de la casita blanca! ¡Arriba de la casa blanca! Sí, arriba de la casa blanca los dos. Uno en el helicuerto, uno en la casa blanca. Pero que no se baje nadie. No, pero en la casa blanca se buguea, ¿no? No, no, yo lo dejé ahí el otro día. No, se buguea aquí, güey. En esa es la que está más adelante, en esa. ¿Aquí se buguea? A la izquierda, esa. Esa mera. Arriba de lo gris lo deja. Vas a ver, esa mamá va a tronar ahorita. ¿Cuál, güey? Es que tú dejaste, padre, no. ¿Crees? Pues muevelo y ponlo donde... ...donde tú sepas. Es que ¿cómo le vamos a hacer por el dinero, güey? O sea, en el helicóptero, güey? ¿Cómo? 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 ¿No me van a pedir abrirlo? No me van a pedir abrirlo. No me van a pedir abrirlo. Es que eso es lo que tenemos que planear, güey. La huida, ¿cómo va a estar? Aguanta, yo voy a estar trabajando... ...en una parte de aguas, güey. ¿Hay una animación como de trabajar? No sé, güey. Creo que es de martillar, si no me equivoco. No, no, güey. Apenas la acabo de poner, güey. Ah. ¿Lo inicia? A puro binocularazo. ¿Reinicia o no? No, espérate. Te lo vamos a poner aquí, güey. Ay, cabrón. Culo. Vamos a poner arriba el tanque, revisando cualquier fuga desde arriba. ¿Qué vamos a negociar yo? ¿También? Sí, sí, sí. Pero habla como negrito. ¿Qué pasó, caballero? Mira está el caballero. Ahí va. Sí, sí, sí. No, no, no queremos nada. Está hecha voz. A ver, animaciones... ...es crink. A la vez ando pisteando. Verga, no puedo subir aquí, güey. Deja tú, güey, pero tu helicoptero está bien lejos, güey. ¿Sabes qué? Que nos hubiéramos vestido todos iguales con la misma cara y luego confundirlos, güey. Ah, ya sé, güey. Ni pedo, güey. Ya sabes qué, güey. Hola, merga. ¿Quién es ese que llegó? ¿Qué? ¿La policía? Ya llegó, güey. ¿Cómo sabían que venían? Ya meten el stream o qué? Ya meten el stream o qué? No, neta, güey. Que fue. Sigue en el roll, sigue en el roll. ¿Qué pasó, papasito? ¿Qué pasó, papasito? Buenas noches, papasito, ¿qué pasó? Buenas noches, papasito. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. procediente de aquí ustedes son los únicos individuos que han estado pueden indicarme que ha pasado cuando los individuos? ustedes caballeros pero de donde dicen 5? aquí todos somos Ness dije ustedes individuos lo que pasa papasito es que trabajamos para petromex para petromex papasito estamos arreglando una fuga de petróleo papasito en la que no queremos que se dañe la gavota ni la tortuga marina papasito estamos trabajando no te mutee es cuerpo, no te mutee ya veo, ya veo, ya veo no te mutee no te mutee pero no, disculpe, disculpe se puede esperar a que cambiamos primero? es que todos nos llamamos limpiar la gui y luego este pleno se puede echar a perder no esperan a que acabemos vamos ahorita nos atendemos espérenos que nadie anima que no se manche sus papasitos váyanse pañá se van avanzando papas espérenos que terminemos de trabajar papasito ahí está venimos con permiso limpiando, estamos limpiando vamos a limpiar papasito se dañen la gavota dale mal ya están pidiendo el ID en su cuello si, es que como ya saben o no saben rolear y ahí viene el otro wey le digo que despejen aquí los helicópteros no 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 ya estáis la suerte es que no me dejas ponlo y aquí está D eso no las ganaron pero aquí sean se han pedido temo ven voy a quitar el empleo el jefe, como le dijo papacito, si no puedo hacer el favor de moverse o esperarnos en otro lado, papacito. Ustedes tres quédense adentro de la casita, porque no sepa el que tiene la casa. ¿Alguien puede entrar a la casita, por favor? Ocupamos que tiene el aire oficial, porque mire. No tiene, venga para acá, venga, venga, venga. ¿Me ves? Venga, papacito, acompáñenos, por favor. Venga, venga, eh, tú también, por favor, el otro que tiene complejación de gay. A la verga, creo que esta no es. Ven, ven, ven. Papacito, venga para acá, papacito, que si no se me va a calder y que se me viene de petróleo. Se me va a llenar de petróleo los zapatitos. Miren, miren, miren. ¿Quién? ¿Quién está abajo de la silla? Es una, es una, es una construcción abajo, con la que me impide que me caiga todo salgo. Son especiales. Sí, me voy, en sí, en pocas palabras. Son especiales y se puede, no se puede, no se puede, manchar. En cambio, sus palas del helicóptero se pueden obstinar bien feo y se va a caer el helicóptero. Por favor, vengan aquí para que no pase nada. Yo termino de limpiar y os necadeniza, endenino. Dile el choro que se desnude. Para mí no es problema que el helicóptero se cae. ¿Se desnudeado, güey? No, 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 no. Tiene que quitar el son aquí. No es de su problema, no. Tiene que quitarlo. Bueno, disculpe, señor. Yo vengo por otro trabajo que usted quita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Un nec no puede remislar. ¿A dónde va usted, papasito, que no puede entrar para allá? No, 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 no. Por favor, venga para acá, papasito. No puede remislar. Güey, déjalo que entre, déjalo que entre. No voy a estar, déjalo, déjalo. Papasito. No pueden remislar nada. Adelante. Pase usted, papasito. Lo voy a revisar. Esto es usted. Revisa usted si quiere. Hágase la merda. Haga caso, por favor, que me van a correr. Estamos trabajando, caballero. Voy a dar una merguenza a usted, si no te malo. Sí, sí, siga trabajando. Déjalo que entre. Por favor, caballero. ¿Por qué son así? No, usted está haciendo su trabajo. Déjenme hacer mi trabajo a la... Vámonos. ¿Estoy limpiando, compañero? No, sigo limpiando, no. No, tienes que hacer caso a mi trabajo. ¿Por qué aquel trabajo es grande y lo que? Vengo por uno de la... Vengo por uno de la... No, no, no. Espérate, espérate. No, no. No, no. No, no, ya sabe qué pedo, pues. Vámonos aquí. Una. Vámonos aquí. Por favor. Quiero mandar para... Para ti, papacito. No puedo que si sale con unos besitos. No tengo la culpa porque soy un besuco. Te voy a decir, no nos hagamos tontos, guachete. Nosotros sabemos que acá hay que allá, o sea. ¿Qué es lo que está revisando, papacito? Oye, mi negro. Se sacó un pedote al roberno, me dio. Cosa más grande, caballero. Muchas gracias por venir a revisar. Pero es que tenemos que trapear. Aquí, aquí, aquí. Este caballero, ese helicóptero se ha quedado ahí arriba. Es de ustedes. Yo no tengo dinero para comprarme esas cosas, caballero. No, 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 no. Quédate ahí, quédate ahí. Esos helicópteros, papacito, son del dueño de la empresa. Papacito, son del petrofésico. Que nos revisen a todos. Yo estoy arriba del tanque, güey. Pero, pero, motete en testrín, cuervo. Yo no estoy estremando. Antes de irnos, queremos pedirle sus notificaciones y revisar que no tengan nada ahí. Yo estoy arriba del tanque costado. Papacito, claro que sí, papacito. Dile que se vaya pa'l helipuerto, ahí a celular. Acá en el helipuerto se lo muestro, papacito. Venga para acá. Papacito, ¿cómo lo ha ido en su día, mi negro? ¿Cómo lo que lo está pasando? Espérame, papacito, que la cartera la tengo en el helipuerto. Allá tengo la billetera. Allá tengo la billetera, papacito. Allá la tengo. ¿Cómo el igual mi N.I. si no lo tengo aquí mismo? ¿Cómo lo tengo ahí, en el helipuerto? ¿Cómo me entiendes lo que tú quiero decir? No, compa, genial. No, compa. ¿Ya? ¿Se pueden ir? Bye. Bye, bye. Bye. ¿Qué hace más? ¿Qué hace más? Aquí se lo puedo mostrar, papacito, compáñenme. Estos, güey, están esperando acá, gente, ¿no? Estoy en el catarrero, güey. Aquí está, papacito. Yo acabo de descontar mi billetera, papacito. ¿Qué es lo que usted necesita? Aquí la tiene, mi hermano. Bueno, me la voy a ensuciar. Sí, a ver, su compañero. Vengan, vengan pa' acá, vengan pa' acá, güey. Vengan pa' acá. ¿Dónde estás? No, güey. Veneme. Yo tengo una orden de aprensión, güey. Güey. ¿Dónde estás? A ustedes no nos han visto, güey. A ustedes no nos han visto, güey. No, es que anda un helicóptero, güey, patrullando. A mí ya me vieron. Bueno, si no te dicen ahí, quédate. ¿Qué pasa, hermano? Aquí está mi último compañero. Papacito, güey, nos están pidiendo las identificaciones porque le dicen que no se puede estacionar aquí. Porque se enoja el patrón, papacito. A ver, pígame, le rega, pígame. A ver, mi negro. Se engañe mucho la tortuga. Ay, la radio, también. Yo voy a decir que soy mudo, güey. Digan que soy mudo. Pierda. Ay, me colófico, güey. Y sordo, mudo. Pa' que si te piden DNI, no lo saa. A ver, si te piden andar y llevar conmigo. Espérate. Si piensan que nada más somos fiel. Nos quieren cachar, nos quieren cachar. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Otó muy bien, mi hermano. Dime si te quita el arma, eh, acas. Sí, hermano, esto lo guardo en el inventario. No me dijo nada. Lo guardo en el inventario, yo también. Ay, se me cayó, mi caballero. Dale, papacito, que no me vaya a tocarla ahí abajo mi espalda noble. Es porque se va a llevar un suto con el moturo. Lo que tengo ahí en la pierna. Mira, compre, compre. Ya el tanque está tirando, mira. No, mi negro, que la fuga está tremenda. Caballero, pero ¿qué trae encima? 52 unidades de LSD y 2 unidades de marihuana. Consumo presional, consumo personal. Para aprender a hablar, para aprender a hablar. Para aguantar las jornadas aquí. ¿Qué pasó, caballero? ¿Era a ver el dinero? Ah, o sea que sí lo hiciste, güey. Me dijeron que cancelaba todo, cabrón. Estoy diciendo, estoy diciendo. 52 unidades de LSD, 23 unidades de... Consumo personal, para aprender a hablar. Es consumo... Consumo personal. Es de lo que... No, no es cierto. Lo estamos sacando en los residuos de petróleo. No, 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 no. Te mamo este vato. Eh, lo esposo, esposo al cuervo, güey. ¿Por qué me lo esposo? ¿Por qué me posa? Es que, perdón, fuera de error. Solamente puedo quitar objetos ilegales. Muchos esposos, pero ya te las quité. Ah, no se preocupe. Muchísimas gracias. Si encuentro, mal le aviso. Tenemos que estar... Mire, oficial, que nos está interrumpiendo. No vamos a terminar de trabajar. Nunca, tengo que ir a ver a mi hijo. Seguimos procediendo, analizando las cosas. Porque al parecer, con las cámaras térmicas... La tortuga, caballero, la tortuga. Vemos que hay un cuarto... Dicen que hay un cuarto individuo, güey. ¡Hostia! ¡Avapol! Emilio, bájame, pedo, güey. Baja, baja, baja. Pero es que yo estoy como dormido, güey. Ahí vienen. No, no, no. Espérame, venen. ¡Avapol! Solo le voy a decir... Mi compañero... Espérame, venenme. Aquí, aquí vienen, venen. Es sondomudo. Es sondomudo. Papacito, que le estamos hablando, papacito. Acaso, por favor, mi compañero es sondomudo y está durmiendo. Hijo Tito, dile. También es homosexual. Así que tenga cuidado cuando vaya para allá, papacito. Qué bonito pantalón el blanquito que tiene usted. ¿Quién yo? No, 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 no pongo. Uy, quédate. Ahí voy caminando, ahí voy caminando. Alala, algo explotó, ¿no? No te muevas, parino. No, ¿dónde va, papacito? No, vamos a venir por ti, güey. ¿Quién es este? Un heliador. ¿Qué me va a traer? No, yo, yo, yo. Soy yo, soy yo. Es caminado como puente. Aquí está mi otro compañero, papacito. ¿Dónde va usted? Papacito, aquí está abajo mi otro compañero. Más que el sondomudo. Aquí está, Milio, aquí está. No, yo no, güey. Suave gondal, uno, dos, tres, cuatro. Como te voy a poner, sí te voy a caer los pantaloncitos, cuatro. ¿Se cayó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó en el agua? No sé, güey. ¿Se cayó en el DNI? ¿Enseñó el DNI? ¿No, verdad? Sí, sí, sí. No, güey, tengo orden a presión, te digo. No, pero no la chica. No la puedes checar aquí. Aquí no la puedes checar más que en la computadora. Exactamente. Voy a tomar una agüita ahí para el calor, hijo. Agüita. A ver, negro. Me cayó, me cayó. ¿Quién de ustedes, negro, quiere comer algo? No pasa nada, no pasa nada. Para que no atrevese, no te da nada. Oficial, le invito a una ensalada. ¿Qué no está aquí todo, ya? ¿Qué pasa? Ya que estamos aquí conociéndonos. Padrino, te puedes tirar al agua, güey. No, 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 se va a morir, se va a morir, se va a morir. No, 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 no. No, 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 no. Quiere que me comunique con él, sino nos vamos, güey. Ni me quiero mover por si se me coja el piso, me voy a caer, ni me estoy moviendo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, dicen que sin el niño hago más. Popocito, yo le voy a molestar a mi compañero que se hable en señas así, mira. Solo salvarlo, salvar la tortura, oiga. Así es, me está diciendo que le pido el DNI y que lo ha caerseado. Correcto, Popocito. Levanten las manos y háblale con las manos. Póntale con la B también. Con la B también, mueve el brazo los pendejos. Jajaja. No saben ni qué hacer. Jajajajajaja. Venga, jajajaja No puede ser el más grande No hay nada Para darnos detenidos y asesinos Salvo al dron que ya confiscamos Para ello es poner en proceder a contar con su trabajo Mateño más grande Que le vaya bien para pastito Y limpiense los pantaloncitos que le quedan bien Ayhuey mi helic... Lo del otro helicotro es roto Aquí nos vamos a quedar wey Porque ahora no estaré esperando a que nos vayamos eh No, váyanse, váyanse. No, 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 no. Vamos a caer un ratillo. Papasito, ¿dónde está el trapeador? ¿Dónde dejaste el trapeador, papasito? Necesito limpiar. Pero, ¿dónde está el ni condeno? Necesito limpiar, papasito, que me quiero viajar todo el día. Te van a kickear por AFK, güey. Ya te puedes mover, ya no va a volver, güey. Ya te puedes mover. No, 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 espérate, es que se va a caer. Se ha morido, güey. Aplasta la B, güey, para apuntar o algo, güey. Si, mo. Dale vuelta al scroll, güey. El helicóptero se está moviendo, güey. A la verga. Y de nosotros, no se va a caer al agua, a la verga. Rebota, güey. Yo pego con el Rusu, güey. Aquí está el Rusu, güey. Le hizo de B, güey. Venga, compañero. ¿Por qué eso es, no? Ah, le hizo de B a los dos helicópteros. A nosotros y al de él. ¿Por qué le hiciste de B? ¿Por qué te veo? Porque estaba bogeado, güey. Voy a esperar a que lleguen los poques por mí. Ah, bueno, papasito. Que nos va a regalar el patrón. Va a pensar que nosotros nos fuimos en su helicóptero. Papasito, ¿tú me vas a arreglar eso? Porque yo no pienso pagar 5 millones por una ave de esas. ¿Me entiendes, pajarito? Eso es lo que cuesta. Si, si, si. ¿Qué pasó aquí? Los helicópteros, ¿con qué nos vamos a ir? Llevo el helicóptero, caballero. Y ahora el patrón me acaba de marcar que si dónde lo tenemos. Eh, jejejejeja. Eh, jejejej. Eh, jejejejejeja. Eh, jejejejejo. Ahí está, ya le dices de calma, que no se del tele oiga. Papasito, que me venga rápido por usted porque esta es una retricplaying contra la gaviota y la tortuga. Bueno, vamos a seguirla bajando, mijo, vamos a seguirla bajando. Permiso, papacito, que elegancia. No supino ni que hacerla. El otro pendejo se murió. ¿Estás grabando, Chore? Si, estoy en streaming. Yo no, güey. Lo voy a cortar, lo voy a subir a YouTube, güey. Si, güey. Mira, güey. ¿Dónde estás tú, Parino? Estoy escondido a la verga, güey. Mira, vamos a meternos todos al cuartito. No, 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 güey, no, no. ¿Tienes esa maleta, güey? No, yo me voy a subir ahí arriba, güey. Sí, estoy escondido adentro. Vente para acá, Cuervo. Lo vas a desbukear, lo vas a desbukear, vente para acá. No, no, no. No te creas, güey. Esa la verga. ¿Y cómo lo bukeaste, güey? Me cayó solo el pendejo, güey. Es que estaba buscando una animación chida, pareciera que estaba trabajando. Y en eso que me caigo, güey. Y en eso que me caigo, güey. ¿Santango, eh? Aquí estoy con el pendejo. Yo estoy arriba, güey. Estos dos tanques rojos, papacito, ya están libres de fuga, mi negro. Lo que nos faltan son los de atrás. Tiendale la llave, 5-4. Aquí la tengo en el bolsillo, papacito, déjame entregarte. Ahí sigue, ¿no? El hijo de la chingada, güey. Yo tengo que apretar el tanque. Buencha que sube para que veas lo que estoy haciendo. Yo estoy tirando bengalas, tú, mi Dios. ¿Quién es el que te ha tirado? No, yo no estoy siguiendo. Ay, yo, güey. Estoy soldando en tanque, güey. A la verga. Oye, ya llegaron por el ruso, pero ¿cómo nos vamos a ir, güey? Tenemos un helicóptero extra. Pero, ¿de 4, güey? ¿No es 5? Que esposamos a alguien, güey. Ah, cierro. Cuidado con el ataque, mijo. Cuidado con el ataque. Papacito, cuidado con el aterrizaje, por favor, papacito. Es petróleo sucio. Es petróleo infectado, papacito, déjame cuidar. Eh, papacito. Es petróleo infectado, papacito, déjame cuidar. Eh, papacito. Es petróleo, papacito, que va a incendiar. Va a incendiar aquí, papacito. ¿Qué te pasa? Ey, no tienen luces de bengalas, güey. Es ruso. Aquí hay petróleo, trae usted caballero, y volamos todos. Aquí no está bien, güey. Los tanques, esos, tan llenos, papacito. Caballero, ¿no saben que no podemos volar aquí con él? Vea por mi, por nuestra seguridad, un TG oficial. Creo que ya te vieron, güey. ¿Cómo se ves? Porque ahí está al lado tuyo el helicóptero. No, güey. No. Está, está abajo el helicóptero, güey. Qué chingoso hacia abajo. Está bajando por alguien, ¿no? ¿Sí? A ver, deja, voy a ir. Es el helicóptero que se cayó, pues. Ah, se cayó el helicóptero. Sí, el de ellos, se estrellaron. Si quieren bajar por alguien, güey. Papacito. Papacito, se me mata, papacito. Suba, por favor. Tenga cuidado con el petróleo, que si no, no sale de ahí, papacito. Es como un pantano. Es como un pantano, güey negro. Montarle el helicóptero que no lo veo, güey. No, papacito, que se me mata. Papacito, cuidado. Eh, güey. Está chocando el pendejo. ¿Dónde está? Es que aquí hay alguien tirado, güey. Es un patrino, güey. Hay alguien abajo, muerto, güey. Felipe se murió. Pero Felipe retoneó, güey. Se muere. ¿Quién está abajo, güey? Yo. Hay un cuerpo muerto abajo, güey. El del Felipe, ¿no? ¿Y el helicóptero dónde está, güey? Aquí está, pero no se quiere ir. ¡Elévese, papito! ¡Elévese, papito! Es que se van a querer quedar aquí, güey. A verlo, güey. Ya terminó aquí su trabajo, hijo el detective, papacito. Ya se puede retirar. Pues si... El ruso dijo que ya se iban, güey. ¿Por qué si no no se van? Por aferrados. Hijo, ya terminó mi trabajo aquí. A ver, le voy a decir al ruso, güey. Eh, güey. Estoy viendo el helicóptero. Papito. Eh, nos vamos, nos vamos. Papito, con cuidadito. Váyanse, váyanse, güey. Pensando que ya. Al rato vienen por mí, güey. No, ya se van, ya se van. Papito, digo que ya se tiene que ir. Ustedes váyanse ya, güey. Todavía no, güey. Todavía no. ¿Por qué se tiró al gato, güey? Porque era subirse al helicóptero, güey. Mira, murió uno. Murió Almercass. Ya mueren los otros. Ya se van, mira, uno. Ahí está. Ahí está. Murió el ruso y murió el otro. Murieron tres. Ya ganamos, ya están muertos. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No, pero esperense poquito, esperense poquito. Déjame ver si te puedo. Alguien que se meta al punto, güey. Espérate, espérate. Te voy a esposar, te voy a esposar. Tú, tú nomás, métanse todos, mira. Ya me viste. No me viste, no me viste, no me viste, no me viste. ¿Ya me viste? No, no lo vas a sacar, güey, no lo vas a sacar, güey. No me viste la cabeza. Ah, sí, güey. La cabeza, güey. ¿Te doy unos tiesos? No, 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 no. ¿Dónde? Ya me voy, me voy a meter, adiós. Eh, ¿me podemos volver a robar? Sí, Romero. Pero, ¿para qué, güey? No, te voy a marcar el cooldown. 1688, seguro. A la ver... ¿Dónde estás? ¿Quién envíe mi cabeza otra vez? Hola. Ah, ¿qué pasó? Unico, no te veo. ¿Ya la vieron? Déjame te levanto. No, no, no. ¿De qué me quedan? No, ya nos vamos. Ya, vamos. ¿Ya? Ok, vamos. Ah, espérate, espérate. Sí, espérate un poquito, espérate. Vamos, mi negro, vengase, mi negro. Vamos a ver si no vuelve. Ya se murieron, güey. Vamos a ver si no vuelve. ¿Pero queda un helicóptero, no? No, ya se murieron los 4, güey. 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 No, más que el que estaba manejando, no puede disparar, güey. Ya, tráganse al, tráganse al partido. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, fierra, fierra, fierra! Ah, pero te voy a llevar así, güey. Sí, sí, perdí. Vamos, vámonos. ¿Ya están? ¿Ya vienen? Ya, ya, ya. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Sí, la atranco, mamo. Sí, chingamos, güey. Si, chingamos, si, chingamos. Se atranco del año. 8,800, güey. Sí. Nos vamos a ir a Paletti. De Paletti nos vamos a cambiar. Nos vamos a ir en carros separados, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sin grato, ¿a dónde va? Un millón 760 para acá. Bien chiquita, güey. Ando a desviarnos, güey. Para la izquierda, güey. Bien. Bien. Bien.